La estrategia sobre los pilares básicos construida durante la administración Uribe, que se ejecutó además, hay que decirlo, durante los primeros años de la administración de Santos también, fue exitosa. Durante la administración del presidente Uribe se alcanzaron a bajar los narcocultivos en algo menos del 70% para terminar en 63.000 hectáreas. Y en los años subsiguientes se alcanzó a bajar a 48.000, que es el piso al que se alcanzó en el 2013. A partir de ese momento, del 2013, en el 2014, cuando se habían iniciado las negociaciones de Santos con las FARC, se cambia la estrategia y se pone en peligro el éxito que venía alcanzándose. De hecho, lo que hace Santos es primero suspender la fumigación aérea en la zona de frontera con el Ecuador, después extiende esa suspensión también al Catatumbo, más adelante termina todo tipo de erradicación forzada, de manera que ahí, en ese momento, la curva que venía sistemáticamente bajando en el tamaño de los narcocultivos, no solamente se frena, sino que se empieza a invertir y se invierte de tal manera que llegamos en el 2018 a tener las 209.000 hectáreas de coca que nos inundaron en ese momento. Ese crecimiento desbordado de los narcocultivos es resultado de haber cambiado la estrategia y, sobre todo, de haber suspendido la fumigación aérea con glifosato. La excusa de que esa suspensión era inevitable por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de que el uso del glifosato por aspersión aérea, y repito, por aspersión aérea y solo por aspersión aérea, porque es la única suspensión que hizo la Corte Constitucional, es, en todo caso, controvertible. Porque lo cierto es que la Corte Constitucional planteaba la suspensión de la aspersión aérea con glifosato sobre la coca, sobre la base de que se podía encontrar un herbicida alternativo a ese del glifosato. Ese herbicida alternativo no existe, se han dedicado ya varios años a buscarlo o a diseñarlo, ha sido absolutamente imposible, y como resultado de esa catástrofe, pues seguimos teniendo los problemas que tenemos, porque aunque es verdad que los narcocultivos, según CIMSI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, disminuyeron un 9% el año pasado en comparación con el 2018, la producción de coca, sin embargo, aumentó un 1.5%. Es decir, los narcocultivadores colombianos se han tecnificado, hoy necesitan menos tierra para producir no solamente la misma, sino incluso algo más de cantidad de coca, y por tanto los ingresos de los grupos armados vinculados con el narcotráfico no disminuyeron el año pasado, sino que aumentaron en comparación con el 2018, porque aumentó la producción de coca, aunque haya menos narcocultivos. Tenemos que recuperar la estrategia y en ese sentido recuperar sobre todo la fumigación aérea. Creo que el gobierno está demorado para hacer de nuevo la fumigación aérea con glifosato, que vienen anunciando que están listos para ello, pero por alguna razón, que yo no logro entender cuál es, al final no se ejecuta esa decisión de recuperar la expresión aérea con glifosato. Hay que hacerlo y hay que hacerlo de inmediato si no queremos seguir teniendo los problemas de esta espiral de violencia a la que nos lleva al narcotráfico. En la medida en que sigamos teniendo la producción de coca que tenemos, siguen aumentando los ingresos de los grupos armados ilegales y sigue habiendo un incremento del problema de violencia en nuestro país. No cree usted, doctor Nieto, que la aprobación por parte del Congreso del Tratado de Escazú, que está en la consideración del Congreso después de haber sido suscrito por el presidente de la República, se aplicaría en primerísimo lugar a la fumigación con glifosato para defender supuestamente el medio ambiente de semejante enemigo tan peligroso. Claro que nadie habla, y perdónenme, esta es una observación mía, del daño ambiental que producen los cultivos de coca, la deforestación que trae consigo, la destrucción de los ríos, la destrucción implacable a través de los precursores químicos. Entonces, doctor Nieto, ¿el Tratado de Escazú no sería letal en esta materia? Sin la menor duda, porque el Tratado de Escazú plantearía la necesidad de hacer una especie de consulta previa con las comunidades siempre que se quiera hacer grandes proyectos. Y no solamente en este tema de la fumigación de los narcocultivos, sino de infraestructura, agroindustriales, en fin. Yo estoy plenamente convencido de que entrar en la línea de aprobar el Acuerdo de Escazú, que por cierto tiene un inexplicable mensaje de urgencia por parte del gobierno del Congreso, traería unas gravísimas consecuencias para el desarrollo de Colombia. Y nos lleva ciertamente por la senda equivocada, confiemos en que esa aprobación no se vaya a producir, pero si tal cosa ocurriera, es decir, si efectivamente se aprobara el Acuerdo de Escazú, no cabe la menor duda de que habría un obstáculo sumamente difícil de superar en la lucha contra el narcotráfico. Y que la consecuencia de ello sería, no tengo la menor duda, un aumento exponencial del número de los narcocultivos en el país. Creo que hay que evitar a toda costa, por este motivo, digo, por la necesidad que hay de continuar en la lucha contra el narcotráfico y de recuperar la fumigación aérea con glifosato, y además por los otros expresados en lo que significa para el desarrollo del país, habría que apostarle porque el Acuerdo de Escazú no se apruebe. Ojalá no se apruebe, ojalá el gobierno recapacite, ojalá retire el mensaje de urgencia, o por lo menos dé un mensaje interno a la bancada que hoy es mayoritaria en el Congreso, porque creo que eso es importante decirlo, si el gobierno Duque no tenía antes mayorías en el Congreso de la República, hoy sí las tiene, y por tanto el mensaje a la bancada mayoritaria tiene que ser la de que no se puede seguir en la línea de buscar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Ojalá esa aprobación no se produzca, doctor Londoño. Habría que decir algo más en la misma línea de lo que usted está sosteniendo. El glifosato es el hemicidio más usado en el mundo, es vendido en casi todos los países del mundo, incluyendo Canadá, Japón y la Unión Europea, con la aprobación de las autoridades ambientales y de salud. El glifosato es además absolutamente indispensable en la búsqueda de una productividad en el sector agrícola en el mundo y en Colombia. De los 700 formulaciones de herbicidas aprobadas para proteger cultivos en Colombia, 118 tienen glifosato como ingrediente activo, y creo que ese es un elemento que es importante resaltar. De las alrededor de 10 millones de litros anuales, menos del 5%, o sea, alrededor de 450 mil litros, se usaron para fumigar coca el año pasado. Si se dejara de usar el glifosato, la producción agrícola quedaría entre un 30 y un 40%. Sería un desastre con gravísimas consecuencias para la producción de alimentos y la nutrición de los colombianos. De manera que es inexplicable que el glifosato se siga usando para proteger los cultivos de arroz y caña, donde por cierto se hace por vía aérea, o contractorio con bomba espaldera en flores, palma, cacao, café, banano, toda clase de frutales y hortalizas, y en cambio no se pueda usar para fumigar la coca. Eso no tiene explicación ninguna, distinta a una de carácter político, que eran las concesiones que le hacía Santos a las FARC y que terminó avalando la Corte Constitucional en un fallo vergonzoso en el cual se prohíbe el uso de glifosato, pero solo en las presiones aéreas y solo contra los narcocultivos. Hay que salir adelante de ese problema e irse en la línea de recuperar la fumigación con glifosato contra la coca lo más pronto posible.